En el año 1992, se realizaron las primeras detecciones históricas de varios planetas fuera de nuestro Sistema Solar. Estos planetas se encontraban orbitando un púlsar y se hallaron pequeños indicios que indicaban que también estaban presentes en otras estrellas muy diferentes al Sol. Sin embargo, no fue hasta el año 1995 que se confirmó por primera vez en la historia astronómica la detección de un planeta fuera de nuestro Sistema Solar, al que denominaron como Velero Fonte, o también conocido como 51 Pegasi b. Este acontecimiento fue muy importante y quedó registrado en las páginas de la exploración espacial. También llevó a muchos astrónomos a elevar completamente su interés en la búsqueda de más y más planetas fuera de nuestro vecindario cósmico. Sin embargo, desde aquella fecha han pasado varios años y nuevos descubrimientos han ido saliendo a la luz, gracias a las nuevas tecnologías que nos han sido de mucha ayuda para escudriñar el espacio. Ahora, sabemos que existe una cantidad colosal de exoplanetas tan solo en nuestra galaxia. Pero, ¿te has puesto a pensar en lo que hay más allá de nuestra galaxia? Acompáñanos en este viaje por el espacio para descubrirlo. Recuerda darle like y suscribirte. De esta manera estarás apoyando mucho al canal. Pongamos un ejemplo. La distancia que nos separa de nuestra vecina galáctica más cercana es de 2 millones de años luz. Es decir, que si contáramos con una nave espacial que viajara exactamente a la velocidad de la luz, tardaríamos unos 2 millones de años en llegar hasta Andrómeda, la galaxia más cercana a la Vía Láctea. Por lo tanto, no es raro saber que lo que vemos de aquella galaxia es tan solo la luz que estuvo viajando durante un par de millones de años. Así que ya te imaginarás la enorme distancia que nos separa de otras galaxias. A pesar de eso, los instrumentos de observación más sofisticados nos han permitido descubrir miles de cosas en torno a ellas, a pesar de su enorme lejanía. Por ejemplo, se ha realizado la detección preliminar de un planeta extragaláctico con una masa 7 veces superior a la de Júpiter. Si se confirma este hallazgo, este planeta se convertiría en el primer mundo descubierto en la galaxia de Andrómeda. No obstante, hasta el día de hoy, HIM-13044b es el primer planeta al cual los científicos consideran como un mundo totalmente extragaláctico. Según varios estudios científicos, este planeta gigante, ubicado a 2.000 años luz de distancia, habría nacido en otra galaxia. Gracias a la fuerte gravedad que nuestra galaxia posee, la estrella madre de este planeta fue absorbida, convirtiéndose así en parte de la Vía Láctea, hace 6.000 millones de años. Este planeta se encuentra ubicado en la constelación de Zornax, y la hipótesis de su origen se deriva de una serie de estudios llevados a cabo en el año 2010, donde los investigadores dieron a conocer que este mundo se encontraba ubicado exactamente en una corriente estelar de origen extragaláctico conocida como la corriente de Helmi, la cual se sabe que perteneció a una galaxia enana misma que fue tragada por la Vía Láctea hace miles de millones de años. Según los estudios llevados a cabo en el año 2010, se cree que este mundo habría nacido en otra galaxia y se habría incorporado a la Vía Láctea, tras ser absorbido por la fuerte gravedad de nuestra galaxia, hace 6.000 millones de años. Este planeta se encuentra en una corriente estelar extragaláctica llamada Corriente de Helmi, la cual está repleta de estrellas muy antiguas que se encuentran en la última etapa de su existencia. Aunque este planeta está condenado a ser engullido por su estrella anfitriona en un futuro cercano, su descubrimiento sigue siendo un hito importante para la ciencia, ya que nunca antes se había encontrado algo similar en una corriente estelar extragaláctica. Así que por mucho tiempo, HIP-130-44b seguirá siendo el primer planeta extragaláctico que se ha descubierto. Neptuno es uno de los planetas gigantes gaseosos que orbita alrededor del Sol en nuestro sistema solar. Neptuno se encuentra a una distancia de aproximadamente 4.500 millones de kilómetros del Sol, lo que lo convierte en el octavo planeta más alejado del Sol. Neptuno es conocido por ser el planeta más frío de todo el sistema solar. La temperatura en su atmósfera alcanza los menos 218 grados centígrados, lo que lo hace mucho más frío que cualquier otro planeta del sistema solar. Este frío extremo se debe en parte a su gran distancia del Sol, pero también a que su atmósfera está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, lo que hace que sea difícil retener el calor. Neptuno es también conocido por sus vientos extremadamente fuertes, que pueden alcanzar velocidades de hasta 2.000 kilómetros por hora. Estos vientos son el resultado de la rápida rotación del planeta, que completa una vuelta en su propio eje en solo 16 horas. A pesar de que Neptuno es un planeta frío y distante, ha sido objeto de varias misiones espaciales, incluyendo la Voyager 2 de la NASA en 1989. Esta misión proporcionó imágenes detalladas del planeta y sus lunas, así como datos valiosos sobre su atmósfera y campo magnético. En el universo existen otros mundos extremos que pueden alcanzar temperaturas que solo existen en nuestra imaginación. Este es el caso de Ogle, 2005, BLG 390 EDV. Es el planeta más frío de todo el universo conocido. Este mundo está situado a 20.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Sagitario, muy cerca del centro de la Vía Láctea. Su estrella posee una masa muy baja, ya que se trata de una estrella fría, conocida comúnmente como una enana roja. Lo más curioso es que este planeta orbita a 80 millones de kilómetros de su estrella, algo menos que la distancia entre Júpiter y el Sol. Como resultado, este planeta, también conocido como Hoth Star Wars, es incapaz de sostener la vida, convirtiéndose en un mundo totalmente helado, ya que la mayoría de los gases de su atmósfera entran en un estado de congelamiento extremo, agregándose posteriormente a la nieve en la superficie. En 2006, los observatorios del FOS en Chile descubrieron un objeto con una temperatura impresionante de menos 223 grados centígrados, lo que está a unos 50 grados por encima del cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura más fría permitida en el universo, ya que nada puede ser más frío que eso. Prácticamente sería algo imposible. Por si te lo estás preguntando, la temperatura del cero absoluto es de menos 273 grados centígrados, algo realmente impresionante. Espero que te haya gustado el video. Si es así, no olvides darle like y suscribirte. De esta manera, estarás apoyando mucho al canal.